En el marco de la celebración de la noche de las velitas se lleva a cabo el concierto Ibagué Vibra en Navidad, con presentaciones en vivo de Iván Villazón, Dubán Bayona, la sonora Dinamita, Joaquín Guillér y muchos más. Vean las imágenes en 0x3. Bueno y muy 0x3 saludamos en este momento a la sonora Dinamita que se gozaron ese concierto en la ciudad de Ibagué. Ellos son la sonora Dinamita. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. 0x3 estamos aquí disfrutando desde el Canal 13. Para ustedes está su sonora Dinamita desde Medellín, Colombia, con mucho cariño. Hola, hola 0x3, soy Sara, aquí muy feliz de compartir con ustedes en Ibagué. Bienvenida. Hola, mi nombre es Jennifer, estoy feliz de acompañarlos, estoy aquí, los quiero mucho. Bueno, ¿qué tal el recibimiento en la ciudad de Ibagué? Bueno, Ibagué agradecemos a todos estos ciudadanos hermosos de Ibagué, a todo el polima, a la gobernación, al alcalde especialmente de Ibagué por llamar e invitarnos aquí a disfrutar de esta apertura navideña, el Día de los Alumbrados. Gracias por tenernos en puerta y compartir con nosotros. ¿Cuál es la mejor manera de celebrar la época de fin de año? La mejor manera es celebrar en familia, compartir juntos todo ese tiempo que el trabajo no nos ha permitido. ¿Y qué más que bailar al ritmo de la sonora Dinamita? Proyectos que se vienen para este fin de año. Bueno, los proyectos que tenemos vamos a ir a la Feria de Cali desde el 26 hasta el 30 de diciembre. Vamos a estar allá en Cali, también vamos a ir a hacer una gira internacional a Ecuador. Vamos a estar en Guayaquil, en Quito, vamos a estar en Ambato, en muchas ciudades disfrutando y recibiendo el año nuevo también allá el 30 y el 31 de diciembre. Le damos la bienvenida a Cero X3, el maestro Iván Villazón. Bienvenido a Cero X3, ¿cómo está? Bueno, es un placer estar en Cero X3 con todos ustedes. Un abrazo muy especial. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha tratado la gente del centro del país? Oh, estamos muy contentos, siempre estamos contentos cuando venimos a Ibagué porque es una ciudad que ama la música vallenata y siempre nos lo hace sentir, nos manifiesta su cariño, su respaldo, así que siempre venimos con la mejor intención de brindarle nuestras mejores canciones. Bueno, ¿cómo va ese nuevo video? Es que ya anda muy bien a través de YouTube, ¿no? Sí, claro, Aire de Navidad se llama, es una canción que lanzamos un sencillo para esta época pues de Navidad y fin de año y realmente ha caído muy bien, así que estamos muy contentos. ¿Qué proyectos se vienen? Ahorita el 16 de diciembre vamos a sacar una producción musical que hicimos con Cali Mindiola, escogimos nueve canciones de mi repertorio y las hicimos en guitarra, más o menos con el concepto de bobea y sus vallenatos, pero por supuesto actualizado, ojalá que sea del agrado de todos. Bueno, y en los tiempos libres, ¿cómo sería un plan Cero X3? Para, yo soy muy casero, sí, cuando no tengo trabajo me encanta estar en mi casa, me quedo en la casa, tranquilo, relajado, en pijama, sabroso. Qué bueno, Iván Villason lo va a dejar para que le dé un saludo a todos los televidentes de Año Nuevo y Navidad. Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos, que Dios los bendiga, un abrazo.